FALLECIÓ STANLEY A los 95 años de edad, falleció Stanley, histórico editor de Marvel Comics, que fue pieza clave del relanzamiento de la editorial a partir de la publicación del cómic Los Cuatro Fantásticos, y que también co-creó a personajes como Spider-Man, Hulk, Daredevil, Black Panther, Doctor Strange, los X-Men, Atman, Iron Man y Thor. La información fue confirmada por DMZ, quienes revelaron que la mañana de este lunes, una ambulancia trasladó a Lee desde su hogar en Los Ángeles hasta el hospital más cercano, lugar en el que falleció momentos después uno de los más emblemáticos creadores de cómics de todos los tiempos. Mi padre amó a todos sus fans, fue el hombre más grandioso y decente, expresó la hija del autor Joan Celia Lee. Desde territorio rock, mi más sentido pésame para toda la familia, fans y amigos, y nosotros acá somos muy consumidores del cómic, y lo único que tenemos para decir es, gracias viejo, gracias. Gracias.